¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artur y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy me gustaría hablar de algo, bueno, de lo que de vez en cuando hablamos y es, hablemos de la próxima actualización. ¿Qué podría llegar? He pensado que es un buen sitio para que en los comentarios pues hablemos un poco entre nosotros sobre qué es, o lo que pensáis, que podría llegar como actualización. Acabamos de tener una actualización basada en los Dark Avengers que nos ha dejado quizás, por un lado, un buen sabor de boca por modificación de personajes que estaban algo olvidados como el caso, por ejemplo, de Duende Verde, ¿vale? O la llegada de nuevos personajes como el caso de Hombre Molecula o Sentry que también era un personaje muy, muy deseado pero el problema ha sido el coste de conseguir a estos personajes bastante chetados. Por un lado, Hombre Molecula a través del paquete de 6.500 cristales de la misión épica y por otro lado, Sentry, que es una misión épica, la más cara de la historia donde nos piden una cantidad de fragmentos de cubo cósmico descomunal, no sólo para desbloquearle la misión sino también luego para subir el equipo del personaje y poder aprovecharle al máximo. Tanto Hombre Molecula como Sentry ahora estarían absolutamente en el top más alto o muy alto de los mejores personajes del juego pero el problema es que sólo o yo creo que sólo van a tener gente que tenía o mucho material acumulado, ¿vale? Aunque ya tiene todo y entonces habría acumulado mucho material, ¿vale? Entonces ahí estamos en un pequeño problema respecto a ese tema, ¿no? Con la posibilidad de la llegada de la nueva actualización porque como sabéis, aproximadamente cada mes suelen sacar una nueva actualización podríamos tener mejoras o avances en un montón de nuevos personajes, ¿vale? Es cierto que en últimas actualizaciones se han ido mejorando personajes que estaban algo, ya como he dicho antes, olvidados como el caso por ejemplo de Dormammu o Blade o incluso Caballero Luna, por ejemplo que eran personajes que a lo mejor no valían para nada y que han ido mejorando introduciéndoles un informe y han hecho que los personajes merezcan muchísimo la pena. Es cierto que en algunos comentarios de vídeos anteriores me habéis comentado, me habéis dicho que podría llegar a ser una actualización de Wanda Visión, ¿vale? De la nueva serie que pueden salir en este caso podrían ser nuevos uniformes tanto para Wanda como para Visión yo creo que Wanda o Scarlet Witch ya tiene bastantes uniformes de hecho tiene un Tier 3, ¿vale? bastante chetado y que tiene bastantes uniformes bueno, en el caso de que tiene tres uniformes como vemos aquí es verdad que a partir de los Vengadores Infinity War el personaje obtuvo una mejora muy buena con totalmente nuevo y distinto mejoró un pelín, pero muy poco yo creo que no era merecedero de ese gasto tan elevado de cristales pero sí que es verdad que al darle al Tier 3 pues el personaje obtuvo una mejora bastante chetada yo creo que actualmente es un personaje que no está en ningún meta o sea, ni en PvP ni en PvE es verdad que en PvP es bastante útil en conquistas sobre todo en duelo dimensional con elimina mermas pues estás un poco jodido ¿vale? pero es un personaje bastante interesante y en el caso contrario tenemos a Visión que en este caso es un personaje que incluso teniendo lo que tiene ¿vale? no le veo que le usen en exceso en conquista puede llegar a ser ciertamente útil y con el uniforme que tiene ¿vale? este uniforme obtuvo una mejora bueno, algo interesante como veis solo se modificó una habilidad y con este no se modificaba nada así que yo creo que el personaje en sí sí que necesitaría o sería merecedero de tener un uniforme bueno, nuevo que mejorara bastante al personaje al final completa la historia de un personaje que ha avanzado mucho a lo largo del universo de Marvel y que ahora mismo aquí en el juego pues está bastante olvidado yo de hecho como veis lo tengo a nivel 60 ni siquiera he decidido potenciarlo ¿vale? porque creo que el personaje en sí no merece mucho la pena quizás sí que pasa algún piso de tierra de sombras quizás sí que puedes llegar a utilizarlo para hacer alguna misioncilla pero yo creo que no es el típico personaje que puede llegar a estar en el meta de ningún tipo si hubiera un rework del personaje a través de un uniforme pues sí que es verdad que podríamos ver algo mejor en él incluso un tier 3 aunque dudo que haya un tier 3 para Vision habiendo personajes muy poderosos no lo sé por otro lado estos son divagaciones estos son cosas que hablamos que pueden o no pueden ser reales realmente WandaVision es una serie que va a salir dentro de poco que como sabemos pertenece si no me equivoco a Disney Plus entonces si van a introducir nuevos los personajes modificados si van a introducir uniformes basados en esa serie yo creo que tendrán que firmar ciertas licencias que no sé si estarán concedidas supongo que sí porque al ser un juego de Marvel y a ser series de Marvel pues habrá una unión ahí y normalmente siempre nos lo han hecho cuando salió Marvel Infinity War o Marvel Endgame incluso peli de Capitano Marvel peli de Spiderman nos salía sacando uniformes cierto que en los últimos meses nos han ido sacando actualizaciones de basadas en cómics o de personajes bueno que incluía personajes que estaban ciertamente olvidados vale y eso es básicamente como ya me habéis comentado alguna vez porque no se están estrenando películas actualmente si se estuvieran sacando películas yo creo que se seguirían basando esas actualizaciones en películas por ejemplo con Doctor Strange pasó igual con la película se obtuvo modificación con uniformes como he dicho Infinity War Endgame Capitano Marvel Spiderman o sea hay muchos personajes que han obtenido un uniforme por ejemplo mírate por ejemplo el caso de Wither este uniforme es básicamente el de Homecoming vale de la peli de Homecoming o sea que se han introducido basadas en películas como he dicho hace bastante tiempo que no se estrenan películas por el tema de la pandemia que estamos viviendo y entonces se han basado en cómics que ha traído una mejora interesante en muchísimos personajes de hecho creo que en ese aspecto estamos bastante contentos porque han introducido mejoras de personajes que estaban algo pasados que nadie los veía nunca en ningún tipo de partidas vale ni siquiera en Tierra de Sombras porque eran personajes que a lo mejor no valían para mucho de hecho os pongo el ejemplo de Ghost Rider Ghost Rider era un personaje que antes no lo utilizabais para nada y ahora es un gran personaje que tiene un poder muy muy interesante yo por ejemplo estoy muy contento con él así que se han obtenido ciertos beneficios ¿no? normalmente suelo publicar ciertos vídeos en los que hablamos de justicia ¿no? la última vez pedí justicia para Thor porque yo creo que es Dios del Trueno personaje interesante universal que tiene Tier 3 pero que actualmente el personaje no vale para prácticamente nada de hecho hay un personaje digamos que está ahí en rivalidad con él que es Beta Ray Bill ¿vale? que tiene solo habilidad despertada y no tiene Tier 3 y es un personaje que hace one shoot a los jefes mundiales en comparación con Thor que quizás pueda ser algo utilidad en conquista pero al final acaba muriendo bastante rápido tiene bastante vida porque es un personaje que tiene bastante vida el ser de tipo universal también tiene ventaja de daño sobre los demás pero yo creo que aquí Thor podría deber de merecer una mejora que esto acogiera por ejemplo a Asgardianos el problema es que tendría que basarse en un cómic basado en ellos ¿vale? porque actualmente no hay nada y sinceramente como va a salir la película de Thor Love and Thunder pues ahí habrá una mejora que acogerá muchísimos personajes seguro entonces yo creo que ahora no se podrá ir ahí también se ha hablado de que Disney podría volver a recuperar personajes ¿vale? para seguir haciendo series tipo Daredevil Jessica Jones Punisher Luke Cage y eso podría traer cierta mejora en nuestros personajes por ejemplo Daredevil es un personaje muy querido por la comunidad de Marvel y que sin embargo aquí en el juego pues carece bastante de poder bajo mi punto de vista es el típico personaje que bueno utilizamos de vez en cuando para poca cosa ¿no? y sin embargo Daredevil puede ser un personaje muy interesante que si lo tocan y lo modifican puedes disfrutar bastante de él de hecho es el típico personaje que merecería un tier 3 ¿vale? con un daño bastante chetado que es lo mismo que si acoges a los defenders en general son personajes que están un poco olvidados tanto Luke Cage que bueno tiene el reflejo de ataque físico Jessica Jones tiene resistencia al daño mental y también aguanta bastante los golpes puño de hierro básicamente lo utilizamos para hacer algún pisotear de sombras y sí que es verdad que Punisher sí que ha tenido mega bonito Baby Groot alguna mejora ¿no? por el tema del último uniforme que le sacaron ahí sí que recibió cierta mejora con Punisher pues teníamos este uniforme de motorista fantasma cósmico que el personaje aquí obtenía un daño interesante cierto es que yo creo que se quedó un poco a medias o sea que a lo mejor si se acara en algo no estaría nada mal aunque bueno es relativamente reciente entonces es un poco difícil que saquen un uniforme para los defenders en general pero sí individualmente por personajes sinceramente hay muchísimos personajes a los que podríamos intentar mejorar por ejemplo recordamos que hay una misión épica de los cuatro fantásticos y hace muchísimo que no escucho a nadie hablar de los cuatro fantásticos quizás como ahora van a introducir o van a intentar pensar un poco en una mejora para los cuatro fantásticos llegue algún día en el que veamos cierta mejora quizás guardiánes de la galaxia también tenga cierta mejora como el caso de Drax o Gamora tengan cierta mejora que yo creo que lo van necesitando y por supuesto yo creo que con la serie de Kate Bishop y bueno iba a decir Ronin que tiene un uniforme de Ronin en este caso podríamos aquí le tenemos que tenemos el uniforme evidentemente con Ronin pero podríamos llegar a tener también cierta mejora en ellos si es que se basan en las series nuevas o películas que vayan a ir sacando si no es así tendrán que seguir basándose en cómics y a mí eso me gustaría que se basaran en cómics pues eso algo ciertamente que se basaran en personajes que pues por ejemplo estuvieran ciertamente olvidados hay un montón como viste personajes que podían tener cierta mejora hubo alguna vez que me hablabais de los nuevos Vengadores que también sería bastante interesante a mí el tema que más me gustaría ver como mejora sería o en los Defenders o en los Transguardianos que incluyera a Thor pero que incluyera a todos los demás que incluyera a Sif que incluyera a Valkyria a Heimdall a Ela que incluyera a todos estos personajes que al final son personajes muy top y que pueden tener cierta utilidad en el juego es verdad que con Thor Love and Thunder se habla de que puede haber una mejora para Thor Jim Foster yo creo también estaría bien que se uniera Destructor a estas actualizaciones o sea que se acogiera un poco a los Asgardianos cierto también que Loki va a tener su propia serie y por lo tanto ahí puede que tenga una mejora en sí entonces podría estar bastante bien yo creo que ahí será cuando venga como va a ser muy exclusivo de él un tier 3 para el personaje con un uniforme que le mejore muchísimo pero sin olvidar los anteriores Asgardianos yo creo que ahí deberían de acogerlos tanto Asgardianos como Defenders merecen mucha mejora hemos tenido una mejora también en el tema Spiderman con Spiderman con Mice Morales en fin hemos tenido ciertas mejoras cierto es que ese tipo de personajes con la pasiva el liderazgo de Elimina Mermas nos jode muchísimo porque son personajes que dependen muchísimo de la telaraña quizá en Conquista sigue siendo útil mientras no esté ese liderazgo pero mientras esté ese liderazgo y ellos no puedan romperlo pues tenemos ahí ciertos problemas luego también recordamos que tenemos en Misión de Historia dos opciones más que dentro en algún momento llegarán por ejemplo mejora para Agentes de S.H.I.E.L.D. en este caso y mejora para los Ultimate yo creo que yo pensaba realmente que cuando la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. se acabó iba a haber una mejora para ellos y por lo tanto iban a introducir una serie nueva de Misión de Historia pero al parecer no ha sido así quizás por licencias quizás porque todavía no lo han pensado no lo sé me gustaría que lo dejarais abajo en los comentarios que me diréis vuestra opinión que pensáis que podría llegar a salir y así pues bueno crear un poquito ahí de volver a crear un poquito más de comunidad en los que compartamos ciertas cosas juntos así que nada si os ha gustado el vídeo recordad apoyarle con un buen like además por aquí por la pantalla a ver si tiene un montón de veces a poder suscribiros al canal si es que os gusta el contenido ha sido un placer estar con vosotros un día más compartid si os ha gustado nos vemos pronto hasta luego